Sí, no hay más que recordar las palabras del líder vasco del Partido Popular, Alfonso Alonso, que hablaba de que le faltaba un hervor al partido Vox, con el cual su partido estaba alcanzando un pacto oscuro, del que seguramente iremos conociendo en los próximos meses su total alcance, pero eso que era un hervor a primera hora de la mañana se convirtió en un cocido en toda regla que ahora se lo están comiendo todos los militantes del Partido Popular a última hora de la tarde. Veremos luego cómo nos lo tenemos que tragar el resto de los españoles. ¿Había otra solución o esperaba usted otra solución, otra salida, otra resolución a la situación que salió de las urnas? El Partido Socialista Andaluz ha ganado las elecciones y Susana Díaz ha sido la candidata que más votos ha obtenido y podía haberse trabajado un gobierno progresista, pero desde el primer momento tanto Ciudadanos como el Partido Popular quisieron alcanzar una mayoría para cambiar el gobierno en Andalucía apoyándose en un partido ultraconservador, ultraderechista como es Vox, a costa de ultrajarre muchas personas, muchos derechos e incluso, por ejemplo, en un tema tan sensible como es para la ciudadanía andaluza como la memoria histórica. Pero, como digo, iremos viendo el alcance concreto de este acuerdo en los próximos meses, a la medida que vayan desgranando las medidas o no ejecutando políticas en el gobierno de Andalucía. Tampoco es que se hayan ocultado mucho, porque las que se han puesto sobre la mesa son bien claritas, incluso aunque nos dijeran que en el último pacto se hayan dulcificado un poco las exigencias de Vox, muchas de las cuestiones que están sobre la mesa van mucho más allá de lo que hasta ahora había ido la política. Bueno, el Partido Popular en realidad sintoniza bastante con esas políticas de Vox, quizá nombrándolas de otra manera, pero realmente hay que recordar que el líder del Partido Popular ha reivindicado constantemente en las últimas semanas la devolución de competencias al gobierno de España en ámbitos tan sensibles como la educación, por ejemplo, la justicia. Por lo tanto, el que Vox reivindique la recentralización del Estado y el Partido Popular reivindique la devolución de competencias, bueno, ahí hay una zona común de trabajo de ambos partidos que, como digo, iremos viendo sus frutos en esta legislatura. El recorte de derechos a las mujeres, sin necesidad de que llegara Vox a la política, ya lo hizo Mariano Rajoy, porque el Partido Popular se le llena la boca hablando del pacto de Estado que se alcanzó in extremis en los últimos meses de Mariano Rajoy, pero también hay que recordar que ese pacto de Estado lo mantuvieron como papel mojado mientras estuvo el Partido Popular en el gobierno de España porque no le dieron contenido económico, porque si tú no pones dinero a través de presupuestos, las políticas que tienen que defender a las mujeres y que tienen que generar igualdad no las puedes llevar a efecto. O toda la política económica que ha hecho el Partido Popular, los recortes en los derechos laborales, todo eso influye en la falta de igualdad de las mujeres, en la brecha salarial, en nuestra precariedad laboral. Quiero decir que si ponemos el foco en qué es lo que ha estado haciendo el Partido Popular desde el gobierno de España, mientras ha estado, a diferencia de lo que está haciendo el gobierno de socialista, de Pedro Sánchez ahora, dándole la vuelta a todas esas políticas, y que también nosotros aquí en Euskadi estamos haciendo una labor muy importante para generar un marco de igualdad para las mujeres y los hombres, para todos. Pero la diferencia es que eso que ha citado por lo menos se hacía con cierto disimulo. Ahora hay un desparpajo que no imaginábamos o quizá no éramos capaces de sospechar a la hora de hablar de algunas de estas cuestiones. Sí, sí, como decía, evidentemente han salido del armario, han perdido la vergüenza y hablan con claridad y rotundidad de cuestiones que hasta ahora, bueno, dábamos por supuesto que había un amplio consenso en la sociedad, pero sobre todo también entre los partidos políticos, en las instituciones, para llevar a efecto todas esas políticas que hemos estado pactando durante todos estos años y llevando a término con mayor o menor impulso político en función de las convicciones políticas de cada partido que lidera los gobiernos, pero en eso hemos estado, ¿no? Y ahora, sin embargo, bueno, pues vamos a ver cómo se retrocede, ¿no? Cómo se humilla a las víctimas también, ¿no? Porque Andalucía fue una tierra que sufrió la represión franquista, que sufrió como nadie la guerra civil española y hay muchas personas que tienen a sus seres queridos en las cunetas, que los pueblos todavía recuerdan con dolor el sufrimiento padecido en aquellos años y vamos a asistir a cómo todas esas políticas de memoria de devolución de dignidad a las víctimas se acaban. Todo eso es un retroceso increíble. De momento estamos hablando de Andalucía. ¿Teme que esto pueda ser una especie de adelanto, de menudo degustación de lo que viene para el conjunto de España? Yo espero que no. Espero que el votante progresista en España, el votante no solo de izquierda, sino un votante moderado de centro que quiere que España sea un país moderno, un país europeo, un país preocupado por cómo afrontamos los retos con oportunidades de éxito en los próximos años, sea capaz de reaccionar y reconocer cómo el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno socialista, es un gobierno preparado para, con cintura, buscar acuerdos con diferentes opciones políticas y cómo trata de modernizar la economía española, cómo trata de establecer políticas de concordia con todos los territorios de España, cómo trata de hacer un gobierno que luche por la igualdad, pero no solo de la igualdad entre hombres y mujeres, sino la igualdad de la brecha de desigualdad profunda económica que nos ha dejado la larga crisis y la larga recesión económica que comenzó en el año 2008 y que todavía no hemos superado sus efectos. Por lo tanto, todas esas modernizaciones es necesario. Yo entiendo y quiero pensar que los españoles, cuando miren al gobierno de España y las políticas que está alcanzando a través de acuerdos con diferentes en el Congreso de los Diputados, entienda que ese es el camino que tiene que seguir este país. Pero hay que atraerse a los votantes. Si miramos el ejemplo de Andalucía, los votantes que han dejado de votar a las formaciones, llamémosle progresistas, pero también a los que sí han votado, porque han sido 400.000 los de Vox, sumemos los del Partido Popular, a las otras formaciones. Entonces, ¿cómo atraerse a esos otros votantes? Sí, bueno, yo creo que en Andalucía había un clima especial y unas circunstancias especiales que no se dan o no se van a dar igualmente en el ámbito de unas elecciones generales para el gobierno de España. Pero en cualquier caso, sí es verdad que hay que hacer una motivación especial y explicar a la gente lo importante que es ir a votar. Y todo lo que está en juego cuando votas, por ejemplo, en el mes de mayo, nosotros aquí en Euskadi, además de las elecciones municipales y forales, que son muy importantes para nosotros, también tendremos una urna en la que votar a nuestros representantes para el Parlamento Europeo. Y es muy importante también votar pensando en qué Europa queremos para los próximos años, porque corremos el riesgo de que haya una mayoría anti-europea en el Parlamento Europeo. Y que todo eso tenga efectos negativos en las políticas que se tomen y que afecten a los Estados miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer un llamamiento y hay que hacer mucha pedagogía, quizás, desde los partidos y desde las instituciones. Algunos, incluso dentro de su propio partido, del Partido Socialista, acusaban a Pedro Sánchez y, concretamente, a su política respecto a Cataluña de haber alimentado estos extremismos. Bueno, yo recientemente tuve ocasión de ver en un partido no sospechoso de ser precisamente cercano al Partido Socialista, que en una primera encuesta hecha entre los votantes andaluces se veía claramente que la incidencia del tema catalán era mínimo a la hora de decidir su voto. Por lo tanto, yo creo que en la toma de decisión de los votantes andaluces a la hora de votar han sido otras cuestiones las que han pesado más que el tema del catalán. Y, aparte, ¿qué podemos hacer con Cataluña si no pasa por el diálogo? Quiero decir, hemos estado tantos años reivindicando el diálogo político. Evidentemente, no podemos pretender que dé frutos milagrosos en poco tiempo. Es una cuestión que tiene que ser larga, trabajada y es en lo que está. El Gobierno de España, desde luego, Pedro Sánchez es un convencido y está plenamente convencido de que esa es la única vía, la vía del diálogo, del diálogo dentro de la Constitución, dentro de la legalidad. Hay muchísimas cuestiones que han estado olvidadas en los últimos diez años en Cataluña, que han empeorado la vida de los catalanes porque sus líderes en las instituciones catalanas se han olvidado de ello y se han entregado a una causa que no les ha llevado más que al abismo y a la pérdida de condiciones económicas para su gente. Y todas esas cosas son las que hay que empezar a recuperar, hay que empezar a hablar con las instituciones catalanas para mejorar la vida de los catalanes y para establecer ese diálogo constitucional, ese diálogo institucional entre los dos gobiernos que redunde en beneficio de todos y que vaya rebajando este clima de tensión poco a poco, porque dentro de la Constitución cabe todo, caben todas las diferencias, cabe la defensa de cualquier idea, pero dentro del cauce democrático y del cauce constitucional. ¿Confía en que vaya a durar la legislatura de Pedro Sánchez o confía por no adelantar muchos capítulos en que haya presupuestos y que estén apoyados pues precisamente por las fuerzas soberanistas que todavía no han dicho que sí y mucho menos? Hubo una mayoría que votó esa moción de censura y votó a Pedro Sánchez no sólo para que regenerase democráticamente y limpiase las instituciones del gobierno de España de un partido corrupto, sino también para de alguna manera paliar todos los daños económicos que había dejado la crisis y la gestión de la crisis del Partido Popular. En eso están. Y estos presupuestos van, pues eso, van de la subida salarial a los empleados públicos, van de la subida de las pensiones a las pensiones más bajas y a las pensiones en general, van de una serie de políticas económicas que van en beneficio de la mayoría del país y creo que tendrán que ser los partidos que no apoyen esos presupuestos quienes expliquen por qué no quieren todas esas cuestiones que van en beneficio de los ciudadanos. Por tanto, yo espero y deseo que fruto del empeño del presidente y de todos sus ministros consigamos tener unos presupuestos y la vocación de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno de España, es agotar la legislatura, como él dice, porque hay mucha tarea por delante y no hay tiempo que perder. Y que no haya ese super domingo que muchos temen. Porque antes hablaba de las elecciones que hay europeas, ya sabemos, que hay forales y municipales también, pero si además hubiera generales. Bueno, eso solo está en la cabeza del presidente. Bueno, en cualquier caso, en Euskadi la política parece que discurre por derroteros un poquito más tranquilos, aunque a dos años o poco menos que queda de la legislatura van a seguir teniendo que hacer encajes de bolivos. Después del fracaso presupuestario, ¿cómo se va a encarar la política? ¿Va a ser posible que todo lo que estuvo en la mesa, todo lo bueno que estuvo en la mesa, salga adelante, pues, decreto a decreto o acuerdo a acuerdo? El gobierno está plenamente convencido y está trabajando para llevar adelante todas aquellas medidas que estaban en la ley de presupuestos. Que la oposición, sin tener un proyecto alternativo, simplemente se unió en el no, sin más, cada uno por diferentes razones, pero todos con el mismo interés electoral. Porque hay que decir que en el Parlamento Vasco ahora los tres grupos de la oposición están pensando más en cómo conseguir más votos en las próximas elecciones de mayo que en cómo mejoramos la vida de los vascos y de las vascas en este año 2019 con unos presupuestos que tienen más dinero para los servicios públicos y que tienen más dinero para la inversión económica que en definitiva redunda en más y mejor empleo. Que es la principal preocupación que tenemos todos en Euskadi. Bueno, el gobierno lo que va a hacer es llevar al Parlamento a través de leyes, a través de iniciativas, todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la mejora de la renta de garantía de ingresos en general, pero también especialmente con respecto al colectivo de pensionistas que ve mejorada su pensión a través de la renta de garantía de ingresos. Va a llevar la subida de los funcionarios, en fin, va a llevar todas aquellas cuestiones que tengan que ver con inversión. Por ejemplo, para las zonas más desfavorecidas en Euskadi tenemos zonas como la margen izquierda y zona minera que sigue teniendo un mayor índice de desempleo que el resto de la comunidad autónoma, que estamos ya por debajo del 10%. Es decir, tenemos que mirar cómo podemos invertir ese dinero que hemos recaudado por una mejor fiscalidad que acordamos los partidos en Euskadi hace unos meses, cómo lo invertimos y lo revertimos en beneficio de todos los ciudadanos. En eso vamos a estar y veremos qué hacen los grupos de la oposición y qué explicaciones dan. ¿A cuál de las tres formaciones de la oposición le den más dispuesta a sumar el voto que necesita el gobierno? Porque también no deja de ser llamativo que muchas de las cosas que son posibles en Madrid, en los acuerdos por ejemplo con Podemos, aquí ni se plantean. Bueno, yo desde luego desde el inicio de esta legislatura tiendo la mano a los tres partidos de la oposición porque en sus discursos y en sus iniciativas cada jueves, que acordamos muchas veces por unanimidad, hay gran coincidencia. Por lo tanto, si somos capaces de coincidir en cuáles son los problemas que afectan a los vascos, hombre, entiendo que es difícil entender que no somos capaces de poner dinero a esas políticas para llevarlas a efecto. Por lo tanto, yo sigo tendiendo la mano a los tres, entendiendo que es verdad que H. Bildu ha demostrado ser un socio poco fiable, poco fiable cuando se trata de elegir entre la patria y los derechos de los vascos, porque siempre elige la patria, nunca se mojan los derechos de los vascos y así se ha visto en los presupuestos y también es poco fiable porque no es capaz de avanzar en un suelo ético para construir una Euskadi sobre unas bases éticas sólidas. El Partido Popular está claro que todavía se está lamiendo las heridas y antepone sus intereses a los intereses de los vascos. Y Podemos todavía no ha madurado, no sabe para qué está en el Parlamento Vasco, porque llevamos ya más de la mitad de la legislatura y todavía no se le conoce ni un solo acuerdo relevante que afecte para mejor a los vascos. Y las relaciones con su socio, con el PNV, porque la diferencia a la que todos sabemos, esa no se va a soslayar de un rato para otro, va a seguir estando ahí. Bueno, nosotros somos dos partidos muy distintos, que nos conocemos desde hace muchísimos años. Fuimos capaces de anteponer encima de la mesa lo que teníamos en común para hacer un programa de gobierno común, con todas nuestras diferencias que las dejamos aparte y las seguiremos teniendo y saldrán esas diferencias en campaña electoral. Pero fuimos capaces de hacer un programa de gobierno, firmarlo y lo estamos llevando adelante. Y eso tiene mucho valor para la ciudadanía, porque la estabilidad que hemos sido capaces de otorgar a las instituciones vascas está generando riqueza y crecimiento económico y está redundando en que la gente en Euskadi viva mejor o por lo menos vayamos mejorando su vida. Y para los socialistas las próximas elecciones las encaramos también de la misma manera. Somos un partido con vocación de influir en la política, de influir en la política en positivo para los ciudadanos. Y lo hemos hecho donde nos ha puesto la ciudadanía. Una vez nos puso en disposición de liderar el país y lo lideramos con Pachi López como Lendacari. En la siguiente legislatura nos puso en la oposición y lo hicimos desde la responsabilidad y acordamos políticas presupuestarias y fuimos mejorando la vida a través de los proyectos presupuestarios. Y en la última legislatura, en esta, estamos siendo capaces de acordar un programa de gobierno y lo estamos haciendo desde los gobiernos. Nosotros siempre estaremos al servicio de los ciudadanos porque somos un partido responsable y un partido con vocación de gobierno. O sea que la idea después de las elecciones es seguir en el acuerdo. La idea después de las elecciones es que estaremos donde nos pongan los ciudadanos trabajando por los ciudadanos. Hay que ir a las elecciones y somos un partido con vocación de liderar todas las instituciones. Pero evidentemente estaremos al día siguiente con los votos que nos otorgue la confianza de los ciudadanos vascos al servicio de ellos y comprometidos con que esos votos van a ser útiles para hacer política que les mejore la vida. Y apenas tengo 30 segundos para preguntarle por lo que le han preguntado últimamente y supongo que ya está deseando pasar página. ¿Ya hay que pasar página del incidente de la fotografía o el reportaje del diario vasco? Yo creo que es una polémica estéril e interesada. Nosotros hemos estado siempre en todos los foros que ha habido en este país que han servido para acabar con la violencia. Que hoy EH Bildu o Sortu esté en las instituciones es un triunfo de la democracia. Nosotros siempre hemos defendido que todas las políticas caben dentro de la constitución y dentro de la ley. Y por lo tanto, bueno, ese es el país que hoy tenemos y nosotros estaremos desde la exigencia máxima ética, haciendo política en las instituciones. Y creo que no hay más que decir sobre esta cuestión. Y hoy, Amendía, gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.